¿Cómo dice Aaron? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Cantala! ¡Cantala! A tu hija la vamos a cantar ¡Con flores! ¡Hala canción de puta! ¡Callate! 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 ¡Carol! ¡Para de mandar video! ¡Pero la concha! Amigo, amigo, te juro que le spameamos el privado todo le spameamos el privado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño pasa hermano? ¡Jajaja! ¡Los mielos tarados! ¡Ay loco! ¡Otro a mi! ¡Me mandó otro a mi! ¿Qué quiere coño de tu madre weón? ¡Como chucha pez! ¡Jajaja! ¡Re perubias boludo! ¡Full coreano! ¡Full coreano! ¡Pará boludo! ¡Enfermo! ¡No! ¡No! ¡Nada! Si hay algún tipo hay video ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un olor a huevo! Olor a macho Olor a macho Olor a culo Olor a culo Olor a mierda Olor a macho Olor a macho Olor a huevo ¿Cómo pongo que algo no me interesa? No quiero que me parezca gente bailando. Creo que abajo en el compartimento. ¿No lo puedo reportar por fraude? ¿Por fraude? ¿Por qué lo querías reportar? Pero igual son nivel 5 para ser dragón, eh. Y por eso, no importa, no me lo voy a poder marfar. ¿Para qué decís que lo hagan? Y para serlo. ¡Y HACELO! Pero estaba medio lejos, pa. Se murieron por pelotudos, por seguir a un alcalde re mierda. Y se lo roban. Van a robar, estoy buenísimo. Me iba a ticar demasiado boludo. Guarda, guarda, guarda. ¡Pomping, paname! ¡Pomping, paname! ¡Pomping, paname! ¡Cuidado con el chip! ¡No! Ya está, cogeme boludo. Ya está, boludo. No corta, vaqueo más rápido. No me acuerdo, me agaché todo un sanguche. Y algún vino de arroz se me robó todo el sanguche, boludo. Y bueno, la fue, ¿no? La fue. Se la remorjó a mí. Y bueno, se no come nada, boludo. Se no come nada. Lo veo guardado para comer a la noche ahí, tranca. Eso, ahora no debe ser ese, boludo. Dejá, vos dejá algo para la noche. Y después de la otra noche no está, boludo. Sí, boludo. Está el cartelito solo de no me lo coman. Perdón. 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 No, la verdad, si la invitaba en tu casa tenés que guardar la escena con shock. Me estoy encantado en la heladera, boludo. Olvídate y contrató un seguridad porque el gordo te revienta al que andaba. Te guardaste a la heladera, boludo. Casi se mueve el enfermo ese. Me hace. Dale, cogemos otra vez, dale, dale. Es de mierda que piqué, boludo. Está imparable. Como el pito de Aaron. ¿Qué? El gordo manicero. No, ¿cómo quedó de Aaron? Un equipo de rescate, boludo, para encontrarlo. Tienes que matarlo, dale. Dos lupa tiene que tener, boludo, para verlo. Lo metió en el ombligo, boludo, todo encarnado. ¿Qué era eso? Se me quiere imaginar el ombligo de Aaron, boludo, si huele tan mal, boludo. Ay, qué clean que la hice, boludo. Me miro y la mire. Dale, G. Yo también, eh. Tiro a Aaron. Vamos a ser dragon de una. Aaron, baja. Hay dos acá, rojo. Y aparte consigo los dos atacs. El gordo es arte. Aaron. Papito. Papito. El mejor pushar, el mejor pushar. Permiso. Dejá de juntarte con Aaron, boludo. Dejá de juntarte con Aaron, como si pudiese, viste. Bien, en la misma casa, boludo. Como si tuviese otra alternativa, boludo. La resufría. La resufría, boludo. Me cagaste la vida, boludo. Increíble. ¿Qué haces, Aaron? ¿Qué haces, Aaron? Ya no estás en tus días, capo, no. No podés. Jugá Darius. No, 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 no. Esos días ya pasaron. Me pongo la mierda. ¿Me puede tirar tu pedazo? No. ¿Qué haces? Ya subo. Mirá que la vida que se le escapa la main. No. Reconoce el daño de su campeón. Reconoce el daño de su campeón, boludo. ¿Qué va a conocer? No se conoce ni el pito va a conocer el daño de eso. Momento Harakiri, muchacho. Harakiri. No llego. Momento Islam. Terminala, porra. Me pego una mierda, amigo. Ya se va la fotito, boludo. Oye, Aaron, no deja de mandar video. No para. Vamos a sacarlo del grupo. No vale rollear, no. Dale, boludo. No vale rollear, no. No vale rollear, no. No vale rollear. No vale rollear ni cambiar. Toca Toca Foca Loca. No, en serio. Nunca Toca Foca. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Toca Toca Foca Loca. Amigo, Toca Toca la suerte loca. ¿Qué es Foca Loca? Ay, no acepté, boludo. De Paraguay. Ah, sí acepté. No, no. Toca Toca Foca Loca. No, no, no. Y bueno, Banel, que Perciber siempre alcanza, boludo. ¡Driver! No, no, eh, no se volió a rollear. Ya está, ya, ya. Ya está, ya, ya está. Dale, amigo. Dale, amigo. Son re pelo tú. Opa, bueno. Ah, me tocó a Draver. Dale, camión. Me parece que me pase el camino de la homosexualidad, boludo. No, Banel. Dame, yo quiero ser gay. Bien pedo. ¿Qué quiero ser gay? Yo, amigo. ¿Qué? ¿Se tiro la bolita? No, joder. ¿Le tapoto? Esta es tuya. Dale, tirá mejora, no te da. Vamos, a ver que me atoran. Tirá, dale, no tirá. Ya tengo skin. No hay huevo. Ya tengo skin. ¿Vos puede no tener skin? Mirá si voy a tener skin de este campeón de remierda. Elimino la cuenta, amigo. Mal, boludo. A mí me llega a tocar una cajita, boludo. Y me toca Yasu borra la cuenta directamente. Aarón, tu mami, Aarón. No. No me vas a hablar alemón, que la tengo fichada una. ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién? No quiero dar nombres. No quiero dar nombres. Ese hacía. El nombre de Virgencia. Ay, el Shin, como el Ur. Amigo, mirá mi skin, Academia de Combate, Nike. Diego Guachito. Diego Guachito, pa. Típico, quizás el turrito vive en Nordelta, boludo. Ay, me siento muy... Necesito pija, boludo. Mirá, te enseño una giga técnica con Nico, muchachos. Atentos. A ver. Vos te tenés que camuflar como un campeón. Cuando tenés la pasiva, tirás doble y te transforma en otro. Que parece que son dos rondas. ¿Ves? Y así el Shin se la come. Bueno. No sé. Que para que no. Que para que no. Por mi yo no tengo manado, eh. ¡Correste! ¡Correste! Estúpido. ¡Uf! ¡Pedazo de homo sapien! No, pero mi team... ¡Ayuda! No quiero. No tengo manado. Me choreás la quiero, boludo. Me choreás la vida. Amigo, minuto doy y es el primer remolino que tiro. Juan, él no entiende nada. Bueno, para nada. Igual yo jugué Yasuo y no entendía nada tampoco. ¡Bueno! ¡Para nada! Estuve buenísimo con Yasuo, mirá. A ver. A ver, a ver. Uh, buena. Buena. Le bajan la mitad de la vida. Dale, quiero pasar al level. Tu level. Level 6. Me mando como level del pan, boludo. Si de spawn. Si de spawn. Pero ¿y el team? Uy, uy. Pará que no ves que el CD ese me... ¡Ay! Pará, pará. Ah, bueno. Que onda, que onda, que onda, que onda. Intendí todo. No, se muere. Se muere. Nooo. Ay, al limón lo matás. Lo matás, dale un plástico. Lo morís, boludo. Ay, al limón. Amigo. Pero, achunta una habilidad. Achunta. 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 ¿Por qué se...? Pará tu camión. I need help. Yo necesito ayuda, boludo. Johnny. No me la robé. No me la robé. No me la robé. No me la robé. Esté entrada, me la tiré. Esté entrada, me la rodita. No me la robé. Por favor, estoy entrada, me la rodita. ¡OLE! ¡OLE! Jajaja bueno no me tiró el rozo que mierda queres te van a acostar como el mejor bolud Casi esa técnica de mierda casi boludo que te visto un videito boludo si me salí un rel boludo un rel ah ya se enfermí a detener Me salieron un rel Un rel? Pero estas jugando a Nico no rel Lo mandamos despues, lo mandamos Mandate solo boludo No No le pego a la noca para nadie Si, a la gente le pego boludo No le pegaste a nadie, fracasado Cerralo, por favor Y el picante de oro es para Alejate Pero tirale la E Pero para que si ya se va a morir Enfermo Loco dale, cada vez que tiro una habilidad Me quedo todo de vida Ya sube el pedo a jugar, boludo Ay, la gorda Amigo, no jugás ya sube Voy a tu perfil y seguramente ya sube Como maestría 7 No Apotamos Apotamos la skin Me devolvés la skin de Blady Si, mierda Para vos Tirao a todo para matame el ser No tiene flash el ser Bueno Lo que acabo de ver Lo mate Yo tambien lo vi Lo mate, lo mate Algo que comentaras acerca de eso, Daniel? Lo vi de reloj Yo lo mate Un poquito Un poquito le pegué, ¿no? No, un poquito feo, ¿no? No, se me fue la R al último segundo Bueno, ¿y qué onda, boludo? Es el terror y feo, amigo Cuidate Como me cago a la pente, vale Estupido, bebé, Daniel, ¿eh? ¿Qué digo? Los tres lo mate yo, boludo Si yo hice todo el daño ¿Eh? Yo hice el daño ¿Qué? No, pero no soy un mentiroso ¿Cómo me decís y te daño? Vamos a mirar la gráfica y a ver si hiciste más No, la gráfica engañan 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 No, la gráfica engañan